Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sepúlveda. Trabajo en televisión. Soy presentador y también productor. Este día tengo el honor de leer el texto de Adam Feinstein, titulado Transfusión. En el Hotel Senador de Madrid, sueño otra vez que estoy en el hospital. Enredado en tubería, donando la vida a mi hijo Johnny, con sonrisa fácil y el flequillo rojo de su cabellera como uno de los Beatles. O más bien, donándole una lengua. El autismo le quitó su habla a los tres años de edad. ¿Cuál de sus siete idiomas le quiere regalar? Me pregunta el médico desde el pie de la cama. El español. ¿Fluye mejor que el inglés a pesar de lo que dijo Borges? Veo como un seño fruncido ondea la cara del doctor. ¿Era cirujano este Borges? En la operación, ¿podríamos hablar Johnny y yo como amigos? Lo dudo. Somnium interruptus. Me despierta a la bruta realidad. Mi niño, tan suave, tan valiente, sigue mudo. ¡Gracias!